Gravel, como contestador, le aplica la melodía principal en esta ocasión al saxofón. ¡Qué genial! Y además, qué curioso también, que utilice un instrumento moderno que no existía en la Edad Media y que ahora asociamos quizá con otro tipo de música. No suena a Medieval, no suena para nada a Edad Media. Pero, ¿cuál es el viejo castillo? Ese sonido del saxofón nos pinta una noche oscura que es donde estamos viendo al probador en la puerta del capital. Vamos a escuchar y a ver el viejo castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!